A la hora de presentar la propuesta para un listing. El tema exactamente le puse de nombre así. ¿Cómo manejar las objeciones del propietario? Vamos para allá. Borramos. Vamos a borrar lo que está escrito aquí. Y seguimos. Cuando ustedes vayan a hacer una entrevista para un listing, cuando ustedes tengan una entrevista para un listing, la parte más importante es responder a las preguntas que te va a hacer el dueño. Y específicamente a esas preguntas que en venta le llamamos objeciones. Si tú resuelves las objeciones del cliente, tú tienes el listing. Entonces, ¿de qué se trata esta parte del curso? Se trata de que tú sepas de antemano, número uno, cuáles son esas objeciones. Y número dos, ¿cómo las vas a responder? Vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las objeciones que podrían aparecer en una presentación con el propietario? Los leo. Los leo. ¿Qué les parece? ¿Quién me da una objeción? Vamos a asegurarnos de que se está compartiendo la pantalla. Muy bien. Comisión, precio. Vamos a poner así entonces. ¿Dónde está esto? Ah, está por debajo. Bien, entonces. Una de las objeciones es el precio. El precio sugerido. Normalmente es, ¿por qué? Tampoco. ¿Por qué tan bajo? Claro, en estos momentos, esta objeción es la que menos aparece. Es la que menos aparece. Porque inclusive las casas se terminan vendiendo muchas veces hasta por encima del valor que están vendiéndose, ¿no? Es una cosa, esto no es normal. Tanto como que no es normal, como tampoco es que puede durar toda la vida. O sea, esta situación que estamos viviendo ahora, se tiene que corregir. ¿Cuándo? Esa es la gran pregunta. Pero de que se va a corregir, esto se va a corregir. Ahora, al final del día, las casas bajarán. ¿Quién sabe? Puede ser. Los intereses subirán. Eso sí te puedo garantizar que va a ser. Los intereses van a subir. Y si van a subir los intereses, por cada 1% que suben los intereses, es como si hubieran subido 10% las casas. Imagínate. Entonces, de repente, si las casas bajan, pero los intereses suben, al final te quedas en lo mismo. Conclusión. Bueno, algunos de ustedes ya me lo habrán escuchado. Esto es como un paréntesis, ¿no? Ya que estábamos hablando de los precios y la situación actual del mercado. Si una persona te pregunta, ¿cuál es el mejor momento para comprar mi casa? Tú que eres un asesor en bienes raíces, ¿qué le responderías? ¿Cuál es el mejor momento para comprar mi casa? A ver. ¿Cuál es el mejor momento para comprar mi casa? ¿Qué dicen? Mejor momento para comprar tu casa. Ahora, dicen. Ahora. No. No es ahora. Es cuando estés listo. El mejor momento para comprar tu casa es cuando estés listo. No ahora. No ahora. Cuando estés listo. Si tú dices, ahora es el mejor momento. Y para vender, para vender ahora sí es un buen momento, definitivamente, ¿no? Pero el mejor momento para comprar tu casa es cuando tú estés listo. ¿Y qué significa que tú estés listo? Significa que tengas tres cosas. ¿Ingresos? ¿Ingresos? No solamente que ganes dinero, porque si ganas dinero por decirte, yo soy valet parking y me gano 500 dólares al día. Todo cash. Y todo me lo guardo en mi casa en una caja fuerte. ¿Gano mucho? ¿Tengo income? ¿Pero podré comprar? No. Tiene que ser un income que se pueda verificar. Ah, bueno. Trabajo en Uber. Gano un montón de plata. 10 mil dólares al mes facturo. ¿Cuánto tiempo tienes? Seis meses. Ojo. No puedes comprar todavía. ¿Por qué? Porque como eres contratista independiente, tienes que tener dos años de declaraciones trabajando en la misma línea. ¿Gana? Sí gana, pero no califica su ingreso. Ahora. ¿En qué trabajas? Soy supervisor en una compañía de construcción. ¿Cómo te pagan? Con pay stops. ¿Qué recibes al final del año? Una W2. Cuatro años en el trabajo. Puedes tener uno con W2. Ganas con pay stops. Al final del año te pagan una W2. Y tienes un ingreso de 120 mil dólares. ¿Calificas? Claro que sí. ¿Te das cuenta? El que hace el valet parking puede estar ganando más dinero. Pero ese dinero no le sirve para comprar. El que hace Uber puede estar ganando tanto dinero como el supervisor de la compañía de construcción. Pero sus seis meses en el trabajo no califican para comprar. En cambio, el otro sí califica. Entonces, tienes que tener ingreso. Si tú tienes el ingreso, ya tienes una parte. Luego tienes que tener el credit score. El puntaje de crédito. Mínimo 620. De ahí para arriba mejor. Entonces, puntaje de crédito. Y puntaje y también analiza el sistema. Porque esto es una computadora. No es que yo voy mirando, leyendo. No, toda la computadora lo hace todo. En la computadora ellos también van a ver si tienes pagos tarde. Si tienes reposición, bancarrota, consolidación de deudas. Deudas, foreclosure. Entonces, no solo es el puntaje. También es qué más tienes en el reporte. Qué perlas tienes ahí en el reporte. Bueno, si tú tienes eso cosa bien, ya estás dos. Casi listo. Y la tercera y última, dinero. Dinerito. Que te lo pueden regalar. Pero tiene que haber dinero. ¿Para qué? Para los gastos de cierre y para el down payment. Ahí está. Entonces, cuando tú tengas esas tres cosas, tú debes comprarte tu casa. Esa es la recomendación en Estados Unidos. Y muy probable que la primera casa que te compres no sea tu casa soñada. No pasa nada. Así lo hemos hecho todos. Pero esa primera compra te sirve para poder comprar la siguiente más rápido. Es más fácil subir una escalera peldaño por peldaño que dar un salto del principio hasta el final de la escalera. ¿Me sigues? Entonces, las objeciones del vendedor de una casa, volviendo al tema, ¿no? Una es el precio. ¿Por qué tan, tan bajo? Ahora, otra es la comisión. Lo que me cobras, comisión. Ahí sería, ¿por qué tan alta? ¿Por qué tan alta? ¿Por qué tan alta? ¿6%? Otras compañías cobran menos. Cobran menos. ¿Qué otra objeción tendría el dueño de la casa cuando estemos trabajando por su listing? Mientras que ustedes van escribiendo la tercera objeción, me pregunta Ari, dice, profe, la gente siempre nos pregunta cuánto debo ganar para calificar. Y esa es una respuesta muy difícil de decir porque no solamente se ve el ingreso, sino también se ven las deudas. Tenemos casos de gente que no gana tanto, pero no tiene nada de deudas. Califica mejor que una persona que tenga mucho ingreso, pero también muchas deudas. ¿Por qué? Porque le sirvió de cosigner al un hijo, al otro hijo, a la esposa, al hermano, y tiene cinco carros en su crédito. Gana más, pero está más endeudado. Entonces, la respuesta se la tiene que dar el lender. Tú dile, mira, buenísima pregunta. Voy a hacer una cita con mi lender y él te va a dar la respuesta. Y para que ustedes coordinen las citas para sus clientes, pueden usar este teléfono. El 954-444-0930 o el 786-780-7748. Esto es para agendar citas. Estas citas que son por Zoom de 15 minutos conmigo y tu cliente y tú. Ver, 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 ver. Pero dice, pero si tiene una primera vivienda y quiere comprar la segunda y no tiene W2, pero tiene algo de capital. Consultas ya específicas, con mucho gusto. Contáctense con nosotros a partir de lunes y se las vamos a resolver. Hay veces en que la consulta ya ni siquiera amerita una cita por Zoom. Simplemente ya se te manda la respuesta para que se la des al cliente. Otras veces es una llamada telefónica. Otras veces es una reunión. Pero lo que sí te puedo garantizar es que te vamos a ayudar a resolver tu pregunta. Confía en tu equipo. Eso es lo que tienes que hacer. Tu equipo. Tú no tienes que saberlo todo. Tú tienes que saber quién lo sabe. Y ya está. Bueno, ¿qué otra cosa vas a tener como objeción? Mira. Esta, por ejemplo. No quiero estar amarrado a un contrato. No, no quiero. ¿Qué le ofrezco a esa persona que me dice que no quiere estar amarrado a un contrato? Número cuatro. Quiero ahorrarme la comisión. Esta persona dice no. Yo no quiero pagar comisión. Y estos son los for sale by owner. ¿Qué le ofrezco a este for sale by owner que quiere ahorrarse la comisión? ¿Te va a aparecer? ¿Alguien te va a aparecer por ahí? ¿Qué otra cosa te van a preguntar? O te van a dar como una objeción. Mira esta otra. Tengo un familiar que tiene la licencia. Tengo un familiar que tiene la licencia. Te dicen, mi cuñada tiene la licencia real estate. No sé cómo hacer con ella. Yo quisiera trabajar contigo, pero tengo esa situación. También te va a pasar. Número seis. ¿Qué vas a hacer diferente a los otros agentes para vender mi casa? Esta es una objeción. La número seis. Miren, las objeciones que en el momento actual son. ¿Cómo te digo? Las menos utilizadas por los dueños que prácticamente no salen a relucir. Es la de precio. La de precio. Muy poca gente ya sabe. Ya sabe que el precio va a ser bueno. Otra que sale es esta. ¿Qué vas a hacer de diferente para vender mi casa? Porque generalmente al que se la dan la vende. Así sea malo, la vende. O sea, hoy te dan una casa para vender. Por más nuevo que seas, la vas a vender. ¿Por qué? Porque te la van a comprar. Tú no vas a vender. Te la van a quitar de las manos. Quiero ahorrarme la comisión. Tengo un familiar que tiene la licencia. ¿Qué vas a hacer de diferente a los otros agentes para vender mi casa? No quiero estar amarrado a un contrato. ¿Qué más? Ok, esta es otra. La gente te pregunta. ¿Cuánto tiempo te vas a demorar en vender mi casa? Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para estas posibles preguntas. Si tú vas preparado para estas preguntas, entonces la probabilidad de que te lleves el negocio es más alta. ¿Alguna otra por ahí? A ver, ahora ya. Un par de minutos para que ustedes escriban alguna que no... haya sido escrita todavía. Acá mientras van escribiendo, dice, ¿qué tasa de interés está manejando, profesor? Desde el 2.5 hasta el 4%. Tengo los intereses así. Desde el 2.5 hasta el 4%. Todos esos intereses. Si el comprador es un familiar, ¿qué porcentaje de comisión se le debe pedir a un for sale by owner que vende en cash? Si la comisión no la paga el comprador, la comisión la paga el vendedor, paga 3%. No tengo apuro para vender. Bueno, si no tiene apuro para vender, pues ahí no hay nada, ¿no? Ahí no va a haber nada. ¿Yo qué le puedo decir a alguien que no tiene apuro para vender? No, venda, venda. No. Esa objeción, entre comillas, simplemente es, chao. Ok. Ya. No, arriba no sé qué ha pasado, la verdad. No sé qué es, qué moví. Háganle caso omiso a eso. Háganle caso omiso. ¿Qué pasa si me arrepiento de vender? Poca gente la ha dicho, ¿ah? Pero la puedo considerar dentro de la número 3. Acá. ¿Qué pasa si me arrepiento de vender? Está dentro de la número 3. ¿Qué otra? Sí, es el caption. La verdad que no sé cómo sacarlo, pero ustedes practiquen su concentración haciendo caso mismo. Mira, a mí no me molesta que estoy hablándoles, menos debe molestarle a ustedes. Ustedes simplemente miren la parte de abajo. Eso es tranquilo, pasa nada. Eso no está ahí. Eso no está ahí. ¿Qué otra objeción podría haber? ¿Qué otra objeción? Difícil, ¿verdad? Difícil pensar en alguna otra. Vamos a pensar un minuto más, a ver. Vamos a regalar, vamos a regalar un plato. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, mil dólares. Vamos a regalar nueve y diez. Mil dolaritos. ¿Quién se quiere llevar mil dólares de mentira? Para el que saque una objeción que no esté ahí. A ver, piensen. Piensen bien, ¿eh? Porque los cien... Claro. Es que yo quiero llegar a un punto, muchachos. Yo tengo la experiencia. Obviamente la tengo yo. Pero yo quiero llegar a un punto aquí. Aquí hay un punto pedagógico de la clase. ¿Qué te parece? ¿Quién se la lleva? ¿Cuántas casas se ha vendido? No muchas. No sé cuántas. Serán, pues, quince, veinte. No muchas. ¿Hace Toppenhouse? No. ¿Qué yo pienso? Yo cuando tengo el listing, ¿saben lo que hago? Yo los recomiendo con otra persona. Yo los cedo. Yo no hago eso. Yo tengo otra labor. Entonces, cuando me preguntas, ¿cuántas casas he vendido? Yo, muy pocas. ¿Estás dispuesto a compartir tu comisión? Esa la puedo poner aquí en el número dos. Hay gente. ¿Qué quiere decirnos, Jen? Vamos a escucharla porque no la entiendo bien. Jen, vamos a escucharte para que nos diga. ¿Cuál es tu punto? Porque creo que aquí tenemos algo interesante con Jen. Vamos a hablar con Jen. A ver, Jen. Jen, tengo a Jennifer. A ver, vamos a ver. Jennifer, voy a darte paso para que nos comentes qué es lo que nos estás comentando ahí en el chat. A veces, de repente, me pierdo algún mensaje y entonces ya no entiendo. Ah, no. Ella se está poniendo mute a sí misma. Ok. Perfecto. Bueno, lo dejamos ahí. Bueno, el punto, el punto que quería llegar, por supuesto que va a ser difícil para ustedes. Pero el punto al que quería llegar es justamente ese, que no hay más, que son esas siete. Normalmente los productos tienen cinco, seis, siete objeciones, no más. Ustedes se preparan bien para abordar todas esas objeciones y ya superaron al cliente. Ese es el punto al que quería llegar. Por eso es que les decía, a ver, piensen en alguna otra objeción. Por eso, los 84 que estamos, pensemos en, no hay. Es que todas están ahí. Ahora, entonces, vamos a manejar las objeciones. De la más importante, actualmente, ¿cuál sería, cuál creen que sería la objeción que más va a, de las siete que tenemos, pongan el número? Que ustedes crean que es la más, piensen bien antes de poner cualquier cosa, ¿no? ¿Qué número de la uno al siete creen que sea la primera? La que más sale en el mercado actualmente. ¿Qué más, qué más? A esta objeción también puede ser, ¿no? Que le pregunten, así, a quemarropa. Ya entendía, Jen, ¿cuántas casas has vendido, no? Que le pregunten a quemarropa uno. Y si uno recién empieza, uno tiene que decir que esta es la primera casa. Eso no se puede engañar. ¿Cuántas casas has vendido? Esa es una objeción que a ustedes, como primerizos, le van a hacer. Vamos a ponerla. Se lleva, entonces, Jennifer, mil dólares. Porque sí, esa objeción puede ser. Y para ustedes, tienen que saber salir de esa. Vamos para allá, mil dólares, Jen, va un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Para Jennifer, mil dólares. Ya la entendí. Mil dólares. Esa es. ¿Cuántas casas has vendido? ¿Qué experiencia tienes? ¿Cuántas casas has vendido? ¿Cuántas casas has vendido? ¿Qué experiencia tienes? Claro. ¿Qué hacer? Bueno, aquí tenemos un dilema. Que en realidad, para mí, ya no es un dilema. Cuando tú estás empezando un negocio, mi opinión es que siempre la verdad te libera. La verdad te salva. Hay algo en decir la verdad que cae bien a la otra persona. Entonces, si toca esta pregunta, mira, ¿cuántas casas has vendido? Es decir, esta es mi primera venta. Usted es mi primer cliente de venta de casas. Tengo a mi equipo detrás de mí que me apoya. Entonces, tú no estás solo. Tú tienes un equipo. Entonces, si bien es cierto, es tu primera transacción en tu carrera, porque todos tenemos una primera transacción, tú no trabajas solo, tú trabajas con tu equipo. Ahora, hay otra manera de medio disfrazar. Tú puedes decir, en mi caso personal es mi primera transacción. Ahora, mi oficina ha vendido X casas en este vecindario, o en la historia, o al año. ¿Te das cuenta? Entonces, te puedes decir, personal, esta es mi primera transacción, pero como oficina, hemos vendido 150 casas el año pasado, o 80 casas el año pasado, ¿verdad? Así. Eso mismo era, claro que sí. Muy bien. Sí, entonces, la verdad, siempre triunfa, ¿verdad? Eso nos lo dice nuestro querido Frank Suárez, gran persona, muy echado de menos, y ya ustedes saben que eso no fue casualidad. El que lo conoce sabe que él no se metía en ningún medicamento menos para la depresión. Frank Suárez fue un hombre que hizo, y hace mucho bien, porque tiene sus videos en YouTube. A mí me ha servido de mucho. Yo lo primero que consulto es con su canal Metabolismo TV. Y él tenía una frase, y esto se dice porque la verdad siempre triunfa. La verdad siempre triunfa. Sí, yo también tengo sus libros. Ahí está el poder del metabolismo. Se lo voy a traer, porque todo tiene que ser con su prueba. El poder del metabolismo. Frank Suárez. Y aquí, un producto de su compañía Natural Slim. Yo antes de ir al médico, yo veo cómo hago para resolver mi situación de la manera natural. Y, felizmente, hasta el momento, he podido manejarlo de manera particular. Con mis hierbitas, con mis remedios caseros. A la antigua. Sin pastillas. Sin médicos. Ahora, si me rompo un hueso, si me rompo un hueso, yo voy a un médico. Porque a eso sí no se puede. Bueno, con medicina tradicional no se puede curar una fractura. Porque ahora ni yeso ponen. Ahora te ponen como una cosa, una prótesis así, ¿no? Claro, porque el yeso no daba plata, el yeso no daba billetes, pero ahora 3M se metió al negocio de las prótesis así, que no sé si será mejor o peor, pero bueno, es lo que hay. Entonces, ¿cuántas casas has vendido? La verdad siempre triunfa, o sea que yo le digo que diga la verdad, diga que esa es su primera transacción, y ya, es lo que hay. Yo soy peruano, aunque ahora ya uno no sabe ni dónde es, porque en este país uno comparte con tantas nacionalidades que ya tiene un poquito de cada lugar, ¿no? Me gusta mucho. Dice, profesor, eso no dice Jennifer, ¿no? Jennifer que se ganó mil dólares, acaba de ganarse mil dólares. A mí me pasó que un cliente me dijo, yo solo quiero hacer negocios con el número uno de tu agente. La busqué antes que él la buscara por internet y me fui 50%, 50-50 con la comisión. Pues sí, ¿qué vas a hacer? Tú no las puedes ganar todas. Perder para ganar. En este caso, dejar de ganar para ganar algo. Si el cliente no quiere hacer negocio contigo porque es tu primera transacción, pues ya habrá otro cliente que sí quiera darte la oportunidad de ser el primer cliente que atiendes. No hay problema. Si por decir la verdad vas a perder la transacción, pues bien perdida. Bien perdida, te digo. Ok, vamos a analizar, y esto en la plataforma está bien, bien, bien detallado, el precio. Entonces, ¿cómo puedo defenderme de esa objeción del precio? Bueno, con un reporte. Hemos visto hace un momento el RPR, el RPR. Entonces, un Property Report o un Seller Report le va a mostrar al cliente los comparables y cuál es el precio sugerido. Realmente, en el momento actual, el precio no va a ser una objeción, pero la mayor parte de veces, con un Seller Report, se va a poder llegar a un acuerdo con el dueño. Ahora, ¿qué pasa si el dueño te dice, escucha? Dice, sí, yo sé que mi casa no vale 500,000. Yo sé que vale 470, pero me gustaría probar a ver qué pasa. De repente, por ahí hay un loco que nos pasa. Ojo, hoy no te pasa eso, pero antiguamente el precio que tú ponías tu listing era clave. Entonces, había gente antes, antes, hace dos años, que quería probar y entrar en el mercado en un precio alto. Quiero enseñarles algo, que eso no está pasando ahora, pero en los primeros 15 días es donde más actividad tiene la propiedad. Ahora tiene actividad en los primeros minutos, ¿no? Pero si tú antes entrabas mal al mercado por querer probar y entrabas a un precio alto, perdías tu oportunidad de oro para recibir showings. Perdías. Entonces, entrar en un precio más alto en esa época, pues, estamos hablando de un mercado normal. Este mercado es un mercado anormal. Bien para los vendedores, mal para los compradores. Pero entonces el precio, 80% de las veces, se va a resolver con un seller report, con un property report. Ahora, la comisión, ¿por qué tan alta? Tú cobras 6%, otras compañías cobran menos. Entonces, hay personas, hay varias formas de analizar esto, ¿no? Dice, miren, vamos a suponer que estos 6 billetes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es el 6%. Y a usted le parece mucho. Pero en realidad, de estos 6 billetes, 3 se van a ir al agente que traiga al comprador. Entonces, ya no hay 6, ya quedan 3. Ahora, de estos 3, 1 se va a quedar mi oficina, como su parte. Y me quedan 2. Y de esos 2, yo tengo que pagar gasolina, impuestos, mi tiempo, todos mis gastos. Y entonces, me queda 1. Y esta es mi ganancia. Y usted quiere que yo le rebaje el 1%. O sea, trabajarle gratis. ¿Qué haría usted? Entonces, esa es una forma antigua, pero que puede servir en algún caso, ¿no? ¿La habían escuchado? Esa forma de los 6. La voy a repetir. 6%. Permítame explicarle con estos billetes de 100 dólares. Vamos a suponer que cada uno de estos billetes sea 1%. Y, claro, si usted piensa que yo recibo ese 6%, podría sonar que es bastante. Sin embargo, de ese 6%, que está representado en estos 6 billetes, 3%, o sea, 3 billetes, se van para la compañía que traiga al comprador. De los 3 que quedan, uno se va como la parte que cobra la oficina, por todo, ¿no? La oficina tiene sus gastos y sus... Ah, ese es para la oficina. Otro se va a ir para impuestos, gastos de publicidad, todo lo que yo vaya a hacer para su casa. Open houses, todo eso se va a ir para acá. Y acá me queda uno, taxes, todo. Y acá me queda uno que es mi ganancia. Y usted está pensando, rebajarme 1%, tendría que trabajar gratis. ¿Qué haría usted? Y ahí la gente empieza a llorar y me dice, no, perdóname, perdóname, no quise decir eso, perdón. Súbete la comisión. No quiero pagarte 6, quiero pagarte 7. Me has conmovido. No, eso no pasa. O puede que sí, puede que sí. Bien. Entonces, esa es la comisión. Vamos a ver qué comentarios tenemos aquí en el chat. Dice, yo tengo un cliente que quiere comprar. Hoy estamos hablando de vendera, o sea que la voy a leer y la voy a responder rapidito. Yo tengo un cliente que quiere comprar. Ella me conoce y yo le dije que no tenía experiencia y que todo el proceso de compra iba a estar supervisado por mi broker. Me dijo que a pesar que no tenía experiencia, iba a hacer la transacción conmigo porque le gustó que yo le haya dicho la verdad. Es decir, claro, hay personas que les gusta ayudar. A la mayoría de personas les gusta ayudar. Porque a esa altura será la calidad de mis servicios. Perfecto. La honestidad siempre gana. Excelente. Yo también creo lo mismo. Yo también creo lo mismo. Que tenemos que decir la verdad, aunque esa verdad nos cueste la transacción sin problemas. Frank es de Puerto Rico, sí. Así es, Frank es de Puerto Rico. Bueno, era. Ya no está en este plan. Y Jen dice una cosa interesante. Dice, si yo le hubiera mentido, me puede descubrir porque ahora en el internet aparece todo. Es cierto. Es cierto. Le mando la dirección o la cuenta. No, con tu teléfono, no más, Jen. Acá ya pasó. Ya es más, ya lo debes tener en la mano. Los mil dólares. Muy bien. Y tenemos aquí. Yo tengo una pregunta. Mi hijo empieza las clases en inglés el próximo lunes para la licencia de vendedor asociado. Pero, ¿cómo puede tener esta clase que estamos tomando con usted en inglés? ¿Para qué él aprenda todo esto que estamos aprendiendo con usted? Bueno, el curso de ventas en inglés existe. Yo lo he hecho a través de otros profesores. Y yo tengo el curso de ventas en inglés. Solo que con la pandemia lo paré. Y hasta ahora sigue parado. Pero tengo las intenciones de para el 2022 relanzarlo nuevamente. Bien, entonces ahí tenemos la comisión. Ahora, no quiero estar amarrado a un contrato. Número 3. No quiero estar amarrado a un contrato. Para esto, tú le puedes ofrecer un contrato de listing especial. Míralo. Te lo voy a mostrar. Voy para allá. Gracias. 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 Vamos a buscar. Vamos a buscar. el form simplicity. He comido unas pecanas, unos pistachos y se me han quedado como unos pedacitos de frutas. serán, ¿no? Son frutas. Aquí tenemos, entonces. Vamos a colocar la palabra exclusive. Este primero. Este primero. Exclusive brokerage listing agreement. Muchachos, apunten ese número. Exclusive brokerage listing agreement. Ah, no, perdón. No, perdón. Pero esta es para la, permiso, la número 4. Vamos a dejar la número 3. Vamos a dejar la número 3 por un momento y vamos a la número 4. Este es para las personas que dicen que quiero ahorrarme la comisión. Atención. Atención. No la 3. Vamos a hacer la 4 primero y luego regreso para la 3. Estaba confundido. Número 4. Quiero ahorrarme la comisión. O sea, a ver, ¿cómo hago para no pagar comisión? ¿Cómo puedo hacer para trabajar contigo? O sea, darte mi listing, pero a la vez yo como dueño poder vender mi casa sin pagarte nada. Según lo que hemos estudiado en el FREC 1, eso no es. Eso no es posible porque siempre el licenciado gana su comisión. Sin embargo, en el Forum Simplicity hay un contrato que es el Exclusive Brokerage Listing Agreement que casi nadie lo usa porque no lo conocen. Casi nadie lo usa porque no lo conocen y nadie usa lo que no conocen. Y se pierden una gran oportunidad, te digo. Casi nadie lo usa porque no lo saben usar. No lo conocen. Este es perfecto para los for sale by owner. Mira lo que dice acá. Aquí está todo lo que necesitas saber. El vendedor, seller. Estoy subrayando. Seller. Reserves the right to sell the property. Se reserva el derecho de vender la propiedad directamente. El vendedor se reserva el derecho de vender la propiedad directamente a un comprador sin la ayuda de ningún agente de bienes raíces. Y si es exitoso, no le debe, does not owe, comisión al broker. Entonces, miren esto. En estas dos líneas, ustedes le dicen por escrito a ese señor que le dice, mira, yo quisiera ahorrarme la comisión y tú tienes esta herramienta. En este caso, tú estás compitiendo con el dueño. A ver quién la vende primero. Si el dueño la vende primero, tú no cobras nada. En cambio, si tú la vendes primero, el dueño tiene que pagar. Es como un win-win. Es como un win-win. Porque el otro contrato que se llama Exclusive Right to Sell. Vamos a cambiar de color para que ustedes lo diferencien con el otro listing que es el Exclusive Right to Sell Listing Agreement. Es como todo o nada, ¿no? El Exclusive Right to Sell te dice, no importa quién venda, yo cobraré la comisión. Así tú se la vendas a tu hermano. Si yo tengo el listing, tú me pagas una comisión. El For Sale By Owner, que es el propietario vendiendo directamente, justamente eso es lo que no quiere. No quiere pagar comisión. Entonces, tú eres el único, porque te lo garantizo que si tú mismo le dices a tu broker, pocos brokers van a poder entender lo que yo te estoy enseñando ahora. Pocos brokers van a poder entender esto que te estoy enseñando. Te lo garantizo. Entonces, tú le estás ofreciendo algo que es como que lo mejor de los dos mundos. O sea, tú me estás diciendo que yo la voy a poder seguir vendiendo por mi cuenta. Ajá. Y si yo la vendo por mi cuenta, no te pago comisión. Exactamente es eso lo que le estoy diciendo. Y acá lo ponemos por escrito. Dice acá, profesor, ¿cómo podemos buscar los números de los dueños de casas y apartamentos con Redex? No. Los números de casas, o sea, los números de teléfono, te lo dan. Pero de los Expire y de los For Sale By Owner. O sea, la gente que quiere vender su casa. Es o expirado o For Sale By Owner. A mí me gusta más el For Sale By Owner. Me parece que es más fácil de convencer. Porque con este contrato vas a convencer a muchos de trabajar contigo. Entonces, tú dices, ah, ¿y qué pasa? Entonces, ¿qué pasa si los dueños venden y yo trabajo por gusto? Mira, la estadística dice que tú vas a ganarle al dueño nueve de cada diez. Imagínate. Nueve de cada diez tú vas a ser el que vende la casa. Bueno, una. Está bien, pero ganaste nueve. Este contrato te abre puertas. Este contrato te abre puertas. Nadie lo usa. Tú úsalo con los For Sale By Owner. Porque, ¿cuál es la única objeción real de un For Sale By Owner? ¿Por qué crees que un For Sale By Owner se convierte en For Sale By Owner? Un día decidió y dice, ay, qué lindo vender casas. Yo, me encanta vender casas. Y ahora que estoy vendiendo mi casa, yo quiero vender mi casa. No, no es así. Él vende por su cuenta. Porque quiere ahorrarse la comisión. Ese es todo el punto interesante. Todo es por ahorrarse la comisión. Y este contrato le va a dar mucha tranquilidad. Porque él va a pensar que se la va a poder ahorrar. Él va a pensar que te va a ganar. Es como una competencia. ¿Dónde se encuentra este contrato? En Form Simplicity. Y yo por eso entré desde cero. Y es en Form Simplicity. Muy bien. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta oferta para los For Sale By Owner? No, este no es un listing de agencia exclusiva. No, no. Es otra cosa. Esto no es un listing de agencia exclusiva. Esto es un listing. No hay un listing de agencia exclusiva. Hay un listing de Exclusive Right to Sell Listing Agreement. Y este es un Exclusive Brokerage Listing Agreement. Lo que es la agencia exclusiva es la relación de corretaje. Que es corredor de transacción, agencia exclusiva y no representación. Pero yo les recomiendo que se olviden de eso. Olvídense de eso. Y trabajen en la realidad solo como corredores de transacción. Y punto. Eso era para el examen del Estado. Nada más. Ok. ¿Entonces los For Sale By Owner lo puedes encontrar en internet? Claro. Claro que sí. Vamos a pasar a ver dónde salen todos los For Sale By Owner que tú quieras. Aquí van a estar todos. Más de los que tú puedes atender. Mira. TheRedex.com TheRedex.com